5º capítulo de la serie Isla se murió, se borró, se fue, se murió, se fue, murió, se fue, se fue, dijo bye bye, dijo tú no vales nada, pocos suscriptores, y se fue, después de 7 años esperando que caiga el Minecraft, 7 años no sé de, adelanté un poco el video, porque me iba a mudar, pero al final, pienso que me quedo aquí unos cuantos episodios más, porque en este episodio se tratará de conseguir un material llamado madera, ese material, porque nos vamos a mudar, y tengo que estar muy bien preparado para estar al 100% efectivo, porque si no, vamos a morir en Minecraft, y de zona de lo que ahora estamos, no se resolvaba para algo, 40 muertes y ya llevo 2, no va nada mal, 5 capítulos nada mal, 2 muertes a 5 capítulos, se fueron un extremo, se hubiera 5 muertes a 5 capítulos, o más bien, 10, 17 muertes a 5 capítulos, pero no sé que no, después de todo, así que, hay que romper mucha madera, si queremos hacer una casa, con 2 stacks de madera, o lo que consigamos en el video, estoy satisfecho, o luego me toca, voy a tener que hacer la tarea, que para algo existen los estudios, entonces vamos allá, después de 40 años, después de 50 años, después de un millón, después de 100 años, después de 102 años, ay, cuánta madera hay aquí, bien poca, ok, que sean ustedes, yo digo que sí, voy a la velocidad de una tortuga 3.000, llámame la tortuga del futuro, con una velocidad de hasta 100.000 por hora, con 25 de madera ya me gusta para un buen, eso sí que lo puedo decir, me lo permito, porque me gusta para un buen, pero un buen, nos vamos a ir a vivir en las montañas, pero bien, bien ricos de madera, voy a tener 40 de madera ahí, aunque me voy a gastar mucha, pero, es lo que hay, me tengo que llevar muchos espacios, lo que no me sirva, o lo que me sirva, lo siento, pero lo dejo, es lo que hay, corto estos árboles que quedan y ya está, lo que consiga, consiga con estos, agotarlo, tres árboles más y ya está, sale, este es el color que voy a usar, no voy a usar aún, voy a usar uno de casa principal, pero también que voy a hablar un poco de eso en este episodio, ya que el siguiente episodio será otra vez de construcción, de exploración, un poco de exploración, porque vamos a ir para las montañas, y un poco de construcción, pues bueno, más bien, mañana, el siguiente episodio que va a ser mañana en la mañana, será de exploración, y luego el siguiente, y ahí ven lo que viene siendo construcción, para algo me estoy gastando cuarenta mil millones de hacha para algo, y ahora lo que me ajuste de madera blanca, lo talo, lo que no, pues no, justo, eso no es mi inconveniente, bueno, ahora tengo que hacer algo, y será talar lo siguiente, hasta que se muera mi hacha, no dejaré de talar, hasta que no se muera, lo que ajuste, ajusto, lo que no, pues no, llegamos cuatro minutos, y yo talando árboles, y ustedes, que después de cuarenta años, después de cuarenta mil años, después de ciento diez años, ahorita mismo en este episodio, será ordenar un inventario, porque, para ordenar un inventario, y tener todo bien ordenado, para saber cuándo vas a ocupar, ¿qué? es más o menos difícil, bueno, que digo más o menos, muy difícil para mí, porque yo no soy ordenado, eso lo admito, por eso entonces, va a ser muy difícil para mí, así que tengo que ordenar un video, de seguro muchos dirán, de los que se pasen por mi canal, aunque no sean suscriptores, ¿qué te pasa? ¿en serio? vas a aburrir a todo el mundo, eso es cierto, pero, es lo que hace, mira, es lo que conseguí, veinticinco, y, más, veinticin, ok, entonces agarro la manzana, que me soltó aquí, voy a ir a mirar, a ver si me soltaron, si consigo oro, en algún capítulo, tengo la vida resuelta, más craftiana, vamos, la guía, ahí está, bueno, ahora que ya no va, tal ha guiado, a ver, tengo que ordenar, mi inventario, lo que hay, la madera, ya no la voy a, hacer, voy a ordenar, mi inventario, y también, voy a contar las cosas, que se tiene que, contar, para no solo, tenerlas separadas, mmm, mmm, aquí, aquí, ah, ordenando inventario, en un capítulo, qué divertido, esto, esto aquí, esto aquí, la armadura, ahorita me la voy a poner, así que, no hay mucho problema, esto aquí, esto aquí, y aquí, esto, no, esto ahorita no, y esto, y, las antorchas, aquí, por si se ocupan, en el camino, esto, y esto, esto me lo va a ayudar, y me voy a entrar, a la mesa de crafteo, entrado, un lag extremo, estoy a intentar, donde, ordenar mis cosas, podría dejarme, así, tengo 43, no está mal, dejo esto, que no lo voy a ocupar, esto también lo dejo, las puertas, así que lo voy a ocupar, para la casa, miren, que vamos a hacer, con los materiales, hierro, para intentar acumular, esto, y, esto no tengo, donde acumularlo, algo que pueda acumular, no, por ahora no, y si se ocupan espadas, y, no está, pero por si también, se ocupa esto, lo tendré, ahora yo voy a haber puesto, la mesa de crafteo, esto, esto, y me voy a llevar todo, a ver, esto es lo que viene siendo, que voy a, si ocupo espacios, dejo las cosas, que no me sirvan, me llevo los que me pueden servir, para hacer los materiales, y esto, y esto, esto no me sirve, ahorita mismo, para nada, que tengo, tres y más, que me ponga, mi armadura, con cinco espacios, para todo, y, ya voy a ordenar los espacios, para que, se junte todos los, por tanto, un espacio, no más, y, ahí está, si, ya lo trae, tenemos todo listo, si, pero vamos a hacer, que estoy, replacando esto, por si se ocupa, listo, ya lo traemos, y, cuánto llevo, de episodio, 8, 6 anoche, si, me llevo 40 años, en esto, en serio, luego de este episodio, se me hace que voy a grabar otro, voy a grabar, un montón, hasta que esté listo, mi comida que yo he pedido, creo que lo han traído, pero cuando esté listo eso, ya dejaré de grabar episodios, por hoy, pero de mientras, grabaré episodio, tras episodio, a ver, bueno, además de que hasta aquí, el episodio de hoy, mataré, otra vez un arquero, tu vida, la que extremo, pom pom pom, pipi, wow, wow, la que extremo, uno FPS, espero que, un FPS, tres FPS, cero GPS, cuarenta y uno GPS, 60 FPS, 661 GPS, a ver, ya tengo el video de hoy, listo, con policía, bueno, como ya tenemos el video de hoy, listo, que listo, voy a ver, ah, si, está algo todo bien, pero primero, voy a mirar, si no se me olvida más que alguna aquí, si se me olvida un poco más, listo, ahora sí que ya tenemos todo para el episodio, que se irá después de este, tenemos todo muy bien, fueron, bueno, si me intereso para los libros, tenemos dos espacios, bien utilizados, ahorita mismo, así que acabo el video de hoy, y bueno, este es el adiós, después de otro, otro capítulo más, si ya dejo.